Es muy placentera a todos los jóvenes, hombres y mujeres que nos acompañan. Y les pregunto cómo están, cómo se sienten el día de hoy. A esta hora de la mañana y con todo lo que van a estar realizando y trabajando el día de hoy. Yo espero que muy bien, de verdad espero que muy bien. Y qué bueno porque, pues quiero iniciar por darles, como les decía, las gracias al señor obispo Benjamín Castillo Plasencia y al padre Carlos Sandoval. Por esta gran labor que están haciendo en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias por permitirme compartir el día de hoy este espacio con tantos jóvenes. Saludo y agradezco también al maestro José Manuel Subías, el delegado regional de educación, porque a través de él van a permear muchos de los trabajos que ustedes estarán realizando el día de hoy y compartiendo con muchos más niños y jóvenes al corto plazo. El día de hoy solo quiero hacer una pequeña reflexión, si ustedes me lo permiten, sobre la importancia de rescatar los valores y la familia. Es de todo sabido que en México vivimos una crisis. Una crisis de seguridad, de violencia en muchos sentidos, contra la mujer, por la delincuencia, como una forma de violencia, violencia en el noviazgo e incluso las campañas de violencia y agresión en las redes sociales. Hoy tenemos un mundo lleno de mensajes que no son positivos. Y hablemos claro, los mexicanos nos estamos agrediendo muchas veces entre nosotros mismos. Estamos perdiendo de vista que en realidad compartimos intereses comunes todos y que todos queremos paz en nuestros corazones y, por supuesto, en nuestra casa, en nuestro mundo, en nuestro país. En nuestro estado y, obviamente, en cada uno de nosotros. Y la gran pregunta ante todo esto es, ¿en dónde se está generando tanta violencia? ¿Esto es un solo producto del entorno? ¿Es una moda o es una nueva forma de vivir? Yo creo que no lo es y no debemos permitir que esto sea. La violencia que hoy vivimos tiene sus orígenes precisamente en la falta de amor. ¿Qué es el tema de este foro? La falta de amor también en las familias. Porque hoy necesitamos volver al origen, voltear a ver a nuestros padres, y saber que nos trajeron a este mundo porque nos aman, de igual manera que llegaron ellos, por amor. Necesitamos un amor que sea responsable, que nos enseñe a vivir en sociedad, un amor basado, por supuesto, y en todo momento en el respeto, que enseñe a respetar a todo el mundo. Un amor que enseñe, primero, amarnos a nosotros mismos, y amar al prójimo, al amigo, al vecino, al compañero de clases. Un amor que enseñe a amar al mundo y a respetarlo. Un amor que nos permita disfrutar de la vida y también amarla. Porque solo quienes se aman a sí mismos, seremos capaces de poder amar a los demás y no generar violencia. Hoy se los digo con el corazón en la mano de verdad a todos ustedes. Y queriendo un mundo mejor para ustedes, la espiral de violencia que hoy vivimos, tiene su origen en la poca capacidad que tenemos de amar. Por eso, los jóvenes, a ustedes, los invito a vivir intensamente, a disfrutar la vida, cada momento de su vida, pero siempre en el amor, en el respeto y en la responsabilidad. Porque si de algo estoy segura, es que todos queremos vivir en paz. Hoy, toca poner nuestro granito de arena en nuestra casa, en nuestra escuela, con nuestros amigos, en nuestro entorno, con un mensaje de amor, que siempre será mucho más poderoso que un mensaje de violencia. Les agradezco de verdad a todos los organizadores de este extraordinario foro la oportunidad de compartir este espacio con tantos jóvenes. Al tiempo que les digo, jóvenes, que cuentan conmigo, que cuentan con este gobierno, que hoy encabezo y que estamos trabajando, pensando precisamente en todos ustedes, como jóvenes, para crear mejores condiciones en nuestro entorno de vida. Porque Celaya es de todos, porque Celaya es de los jóvenes. Cuidemos nuestro país, nuestro entorno, nuestras familias. Protejamos lo que más amamos. Cuidémonos a nosotros mismos y hagamos lo mejor por nosotros, por supuesto, pero por supuesto también por nuestro país. Muchas gracias, enhorabuena. Que Dios los bendiga. Felicidades de verdad por este catorceado foro que no hay más que reconocer la labor que realizan a través de las instituciones educativas hoy de nivel medio superior y superior poniendo ejemplo de todo lo bueno que podemos estar haciendo. Y pues enhorabuena y que los resultados de verdad terminen en muchos, muchos más jóvenes como ustedes y en muchos niños y niñas que voltearán a verlos a ustedes como ejemplo de vida. Enhorabuena y muchas gracias. ¡Gracias!